Después que han pasado seis meses, que los cubanos se tiraron a la calle, que demostraron muy claro lo que querían, salir del sistema, y en seis meses, como veremos después al final del programa, unos pequeños apuntes como siempre hago, veremos que la comunidad internacional, la administración actual de los Estados Unidos de América, Europa en bloque, no han hecho más que unas condenas que dejan mucho que desear, unas condenas verbales en la plataforma Twitter y cosas así, dejándonos a nosotros prácticamente solos y a la deriva con un régimen que no le tiembla la mano para hacer lo que tenga que hacer con tal de permanecer en el poder. Y esto precisamente, lo que dice este padre, primero está tremendamente relacionado con lo que hemos planteado desde S.A.R. en contraposición a muchas personas, tanto dentro de Cuba como desde el exilio, que han vendido la idea que la tiranía está temblando de miedo. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación.